Fernando Viveros, el destructor, sonido, nueva dinastía Vivo yo pensando en ti, en ti, mi amor Desde que te conocí, por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte Y matar tu amor Música 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 Nueva dinastía Música El destructor Música Música Vivo yo pensando en ti, en ti, mi amor Desde que te conocí, por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte El destructor El destructor Y matar tu amor Música Música Fernando Viveros Fernando Viveros Música 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 Pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte Y matar tu amor La 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 Mix Fernando Viveros Nueva Dnastía Estéreo La 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 Mix Fernando Viveros Nueva Dnastía Estéreo La 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 Guillaume Disse Score eliness fractional Nem Jesus Spread Bridomete Un